Desde el punto de vista de la técnica, ¿qué otros escritores vivos hispanoamericanos de hoy le interesan a usted? Bueno, me interesa a Juan Carlos Sonetti, es el que hablábamos en los días, Karmeta. Pues Cortázar y Vargas Llosa me gustan mucho, sí. Cortázar más que ninguno de ellos. De él se puede aprender mucho. Es escritor difícil también cuando se lo propone, y de técnica compleja. Claro, claro. Pero sus narraciones cortas es muy sencillo, es muy sorprendente además.